Hablan de un amor alucinante, tan intenso y fascinante, como el sol de primavera. Cuentan de un amor que es tan perfecto, tan hermoso y tan honesto, que se exhibe donde quiera. Dicen de ese amor que son el uno para el otro, y es que están hablando simplemente de nosotros. Lo nuestro es un amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor, más grande que el amor, tan grande es que es mi estrella y mi bandera. Lo nuestro es un amor que es tan profundo, que asombra el mundo, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor, que escapa a la razón, violento como el fuego que no quema. Hablan de un amor, casi imposible, excitante e impredecible, que acaricia y atropella. Dicen de ese amor que son el uno para el otro, y es que están hablando simplemente de nosotros. Lo nuestro es un amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor, más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera. Lo nuestro es un amor, tan grande que es tan profundo, que asombra el mundo, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor, que escapa a la razón, violento como el fuego que no quema. Lo nuestro es un amor, para la historia.